Y estamos con la presencia de Mariano Blanche, fisiatra. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Vamos a seguir avanzando en el tema sueros y vamos a ver la parte de sueros antiinflamatorios, que es muy interesante, ¿no? Exactamente, sí. Contamos ya hace más de 5 años que estamos trabajando con este tipo de sustancias. Es la utilización de algunos aminoácidos, en este caso un aminoácido que se llama DMCO o dimetilsulfóxido, el nombre científico, que se aplica al paciente en forma endovenosa. Eso tiene un efecto antiinflamatorio, lo que hace es barrer. Cuando va pasando por la vena, por el sistema venoso, va barriendo todas las sustancias que generan dolor. Y eso después el paciente lo termina eliminando por vía urinaria, digamos, por orina, por riñón. Y bueno, es un… Y en el caso de enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis, es muy útil, ¿cierto? Exactamente. ¿Cada cuánto se utiliza? ¿Cada cuánto se hace? En general, nosotros hacemos dosis de ataque. Hacemos dos sueros semanales, una vez por semana, en los cuales el paciente baja la inflamación, a veces 50, 60, 70%. Una vez que logramos eso, después ya seguimos por vía oral, con otro tipo de planes por vía oral. Pero nos sirve mucho como para bajar la inflamación en forma veloz y rápida. Es un complemento al tratamiento que esté realizando la persona. Exactamente. Porque acá estamos atacando netamente el síntoma, ¿cierto? Exactamente, sí. Tiene un efecto de mejorar el terreno biológico porque no solamente usamos esta sustancia de MSO, sino también usamos antioxidantes. El paciente cuando recibe el suero de medicina ortomolecular, está recibiendo un cóctel, digamos, de nutrientes que van a mejorar distintos aspectos. En este caso, queríamos hacer mención a esto del DMCO, que es fundamentalmente antiinflamatorio y es para el síntoma, pero también va a mejorar otros aspectos, digamos. Y también se utiliza en otras patologías, ¿no? Sí. Para el antiinflamatorio, básicamente tenemos las enfermedades autoinmunes en relación con las artritis, lo usamos para poliartrosis. En algún caso puntual hemos tenido pacientes que a lo mejor una artrosis de rodilla y no mejoraba con las técnicas que habitualmente detenemos e intentamos con los sueros y han mejorado notoriamente también con él. Y tiene un mejor efecto que la medicación oral, ¿no? Que a veces tiene tantas cuestiones adversas. Básicamente, digamos, tiene una efectividad similar o mejor, pero no tiene los efectos adversos. Ya sabemos todos los antiinflamatorios que dañan la mucosa gástrica, el riñón, el hígado. Esto realmente con esto no sucede porque aclaramos que es un nutriente y no tiene efectos colaterales. Entonces, hablamos de artritis, artrosis, ¿qué más? Lo podemos hacer en algún paciente que tenga dolores generalizados de la índole de la fibromialgia. Ah, bien. Como decías, bueno, se hace un tratamiento completo, pero el suero en estos pacientes puede ayudarlo mucho a bajar el dolor. Igualmente, como siempre decimos, en este centro, cuya especialidad base en la reumatología, hay toda una atención de todo lo demás, ¿no? O sea, este es un complemento como para que la persona deje de padecer dolor y vaya a tener una recuperación mejor. Exactamente. Nosotros, acá el paciente ingresa, pide un turno y se le hace una evaluación completa. Sí, con todo el cuerpo médico, digamos. Exacto. A veces el ingreso lo hacemos uno de nosotros, los médicos Buzardo, yo, Virginia, Gili o Matías Cantalejo, también otro médico que está trabajando con nosotros, hacemos el ingreso. Y después ahí decidimos qué es lo más adecuado para ese paciente. Una de estas estrategias son estos sueros, pero también se le hace el plan quinésico, el plan nutricional, la analgésica. Sí, sí. Y digo por esto que hemos hablado tantas veces, que siempre es bueno tener todos los médicos reunidos en un mismo lugar y que haya una interconsulta entre ellos, hacer el suero acá y a lo mejor tener al médico en otro lado. Siempre lo mejor es tener todo en el mismo lugar. Exactamente. Sí, sí. Esa es la idea de síntesis médica de este proyecto nuestro que es una atención integral del paciente con dolor. Bien. ¿A cuánto tiempo de comenzar este tratamiento de suero ya empezamos a sentir una mejoría? Bien. Y nosotros en general al paciente le decimos espere los cuatro primeros. Ajá. En esos cuatro primeros hay un 80% de éxito. Bien. Pero bueno, a veces lo sienten en el primero, a veces en el segundo y a veces en el cuarto. La gente viene acá, se le coloca el suero, que lleva la media hora más o menos la colocación. Sí, 45 minutos. A veces una hora, depende de la vena que tenga el paciente, pero un promedio de 45 minutos. El paciente, bueno, queda recostado o leyendo algún libro, sentado en un sillón. Sí, sí, sí. Es un momento de relax también para el paciente. Bien. Hay pacientes que ya llevan viejas artritis, ¿no? Y que a veces tienen crisis. Hay días que realmente tienen crisis que no se pueden mover. En esos pacientes ya con una problemática tan antigua, ¿puede funcionar? Tal cual. Sí, sí. De hecho, tenemos casos de pacientes que ya hace cuatro o cinco años que se están haciendo los tratamientos y cada vez que tienen una crisis, una vez por año o cada año y medio, le hacemos otra vez un plazito de sueros. De cuatro sueros, cinco sueros. Revolvemos a repetir. Sin que esto te lleva a interrumpir o disminuir nada del otro que venga tomando. Por eso. A veces nos ayuda a bajar la respiración. Claro. Obviamente tomaremos menos medicación oral, que a veces nos hace tanto mal al estómago. La idea es bajar un poco la medicación. Claro, claro. Bajar la medicación tóxica y reemplazarla por este tipo de estrategias más naturales. Bien. Bueno, esto se suma a una larga lista de sueros que hemos ya ido comentando, cada uno para una problemática diferente y que están dando muy buen resultado. Que podríamos decir está dentro de lo que es la medicina ortomolecular. Sí, es medicina ortomolecular enfocada a una patología. Perfecto. Vamos a contarles a la gente dónde estamos ubicados. Primero de Mayo, 1901 y el teléfono es 481-2594. Y también en Facebook, Sintesis Medical, como en la página para encontrar información. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más.